María Chuchena María Chuchena se fue a bañar, a orillas del agua muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el pescador me estaba mirando y de decir ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García Dime que flor te acomoda para irte a cortar, para irte a cortar, dime que flor te acomoda Si a su cena o a la pola, o a la vida del mar, para cuando tú estés sola, que me has conquistado María Chuchena se fue a bañar, a orillas del agua muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el pescador me estaba mirando y de decir María, 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 ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García Por aquí pasó volando una candria amarilla, una candria amarilla Por aquí pasó volando en su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento no adesocaba Y en su piquito llevaba una candida y el pescador, la prim gl luz Colón, la preguida de cristiana que te echo la mía, ya te echo la cosa es que teo María, María Chuchena Se fue a bañar A orillas del agua, muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando Y le decía, María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García ¡Ay, ay, ay!